La depresión tropical número 16 se convirtió este jueves en la tormenta tropical NEI, en el Caribe Norte de Nicaragua, según informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. NEI, que se mueve a una velocidad de 65 kilómetros por hora y presenta ráfagas de viento de 75 kilómetros por hora, afecta la ciudad de Bilwi y comunidades aledañas. El INETER apuntó que las lluvias torrenciales se registrarán principalmente en los departamentos de Rivas, Carazo, Granada, Chontales y Río San Juan. Durante el día se esperan más inundaciones y desbordes de ríos, con posibilidad de que ocurran deslizamientos de tierra. La tormenta tropical NEI se desplazará sobre el Caribe Norte de Nicaragua para luego entrar a Honduras en las siguientes horas. ¡Suscríbete al canal!